Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Si os queréis presentar para quien nos conozca. Me llamo Vincent, soy parte con mi compañero del canal Los Futbolitos y hoy venimos a tirar unos factos, como siempre hacemos a Domar, a Cobra, que ya es de costumbre, pero hoy también toca Domar a Ibai. Banco totalmente. A mí me conocen como Mr. Factos. Me conoces como Bankershat. En realidad, me llamo Will. Espero que disfruten hoy esta charla de Domada a Ibai, a Porky y ¿por qué no a mi compañero también? ¿Le llamáis Porky a la Cobra? Él no dice pescadores y teletubbies, entonces él es Porky. Claro, porque en un momento, eso decía en un momento, Argentina tiene que pedir permiso para opinar. A Argentina le digo ¿ustedes qué opinan? De pesca, de fútbol. Es verdad que la selección de la República Dominicana de fútbol no es muy potente, ¿no? Esto sí que podría ser un facto, ¿no, Will? No, datos no basados. Estás diciendo in factos. ¿Me podrías decir el último partido de la RDC que viste? No he visto un partido de la República Dominicana ahora en mi vida y espero no hacerlo. El Mundial Sub-20, ¿Argentina está clasificada de fútbol? No. ¿Sabías que la República Dominicana sí lo está? ¿En la categoría Sub-20, República Dominicana, es mucho más que Argentina? La verdad que no. Argentina ha jugado contra Brasil, Colombia, Perú, Paraguay… Contra Curaçao, zona francesa, Haití… Tengo que decir una cosa que me acaba de llegar un mensaje. Cobra domado. Cobra domado. Le acaban de domar. ¿Puedes, por favor, Cobra decir los cinco mejores clubes de la historia del fútbol? Número cinco, Liverpool. Número cuatro, AC Milan. Aquí pasó muchísima historia. Número tres, no hay ningún tipo de duda, es un factio, el Bayern Munich. Equipo enorme, equipo difícil, equipo que está siempre, siempre, siempre peleando por la Champions. Puesto número dos… duela quien le duela, es así. El Real Madrid. Y… Puesto… Número uno, el padre del Real Madrid, que es el FC Barcelona. No, no, no se vaya, no se vaya. Creo que es la mayor barbaridad que se ha dicho en la historia de los debates en Twitch. Yo banco eso, ¿eh? Es un facto. El Barça es debatible si entra en un top 5 histórico o no, es debatible. Si Leo Pesci nunca pisa ese club, no entra en un top 10. Juego Maradona antes, juego Cruyff, son equipos gigantes. ¿Puedo decir mi top 5 histórico? Puesto número uno, Real Madrid Club de Fútbol. Puesto número dos, AC Milan. Puesto número tres, Bayern de Munich. Puesto número cuatro, Liverpool. Puesto número cinco, Manchester United. Tengo que decir que el puesto número seis no es para el FC Barcelona. Ajax de Amsterdam. El club que revolucionó y cambió el fútbol. ¿Qué ibas a decir porcinos? Porque creo que porcinos y Ajax tienen historias similares. Así que no banco tu opinión, pero sí banco tu top 5. Hay que crear una cosa acá. Acá tenemos tres merengues. No, no, no. Por favor, corrígete, corrígete, corrígete. Deberíamos meter un culé más. Eso es cierto. Yo no soy del Madrid, soy objetivo. ¿Por qué en Twitter siempre comentas las victorias del Madrid y cuando pierdes no comentas nada? Yo sí comento cuando pierde el Madrid, comento uff, hoy muere el fútbol, hoy muere la redonda. Debo de apoyar el buen fútbol, eso es lo que hago. No al Madrid, sino al buen fútbol. ¿El título del Barcelona cuál es? Ganarle al Madrid. ¿Y el título del Madrid cuál es? La Champions League. Ganarle al Champions League. Hay que decirlo. Bank of Chad. Falta el cinco de Vincent. Número uno, fácil. Real Madrid, no hay que dar explicaciones. Número dos, ¿qué fue eso cobra? ¿Tú crees que pusiera quién? Al Negrer FC, de número uno. ¡Eh! Para mí hay dudas, para mí hay dudas. Número dos, Bayern Múnich. Número tres, AC Milan. Número cuatro, Manchester United. Número cinco, Liverpool. De ninguna manera, el United manda a Barcelona. ¿Contra quién salió eliminado el Barcelona esta temporada? United, United. Deberíamos añadir un culé para que ayude a la cobra. Es que no sabía que erais tan merengues, Willy Vincent. No, no. No sé qué tú crees con él. Es que no sabía que erais tan del Real Madrid. Me ha sorprendido mucho, la verdad. Yo soy de la Real Madrid. No sabía. Vincent, ¿dirías que eres el primer churiúrdin de la República Dominicana? El primero declarado y fan desde que nació de la Real Sociedad. Una pregunta, Will. ¿Cuáles son las cinco mejores elecciones de la historia del fútbol, según tú? Me voy, eh. Me voy, o el top siete. La número uno, la grandísima Repu… No, Brasil, Brasil. La número dos, obviamente, tampoco aquí hay debate. La grandísima Alemania. La número tres, en mi opinión, la que mejor fútbol juega después de Brasil. Tiene que entrar Italia. Después, la grandísima selección, como dominaron el fútbol entre 2008 y 2012, tiene que entrar España. ¿Por qué no? Gran selección. Me encanta la Furia Roja. La quinta, obviamente, tenía que entrar. No puedo dejarla afuera. Sería una terminada histórica la grandísima Francia. Jugadores históricos con ya varios mundiales, con Cine Dinsitán, con Kylian Mbappé. Ya sexto, séptimo, se pone difícil. En mi opinión, entra la grandísima Holanda de Johan Cruyff, que tuvo un impacto increíble en el fútbol. Y ya de séptimo, ahí puede entrar básicamente cualquiera. Obviamente, no la voy a dejar afuera. Sé que todo el mundo me la está pidiendo. Hay que poner a Inglaterra, campeón del mundo, en el 62, si no me equivoco. 66, picador. Will, para ti… Yo estoy viendo debate en el chat porque se te ha olvidado… ¿Se me olvidó una? ¿Cuál se me olvidó? Uruguay. Es verdad. Uruguay obviamente tiene que entrar en el top 7, claro que sí. Yo puedo seguir de selecciones, hay selecciones históricas, como el mismo Ecuador, que me encanta, la misma Colombia, jugadores históricos… Chile, campeona de América muchas veces. Sí, me encanta la Copa América que gana, específicamente la que son en tanda de penales. Esa es mi top 7. ¡Bakishat! No vanta absolutamente nadie. ¿Cuál es tu top 7, Cobra? Mi top 7 está clarísimo. Acá vengo a dar factos. Puesto número uno, Brasil. Puesto número dos, Alemania. Puesto número tres, duela quien le duela, Argentina. Tercera históricamente en la tabla histórica de puntos de selecciones en Copa del Mundo. Búsquenlo, es un facto. Puesto número cuatro, Italia. Puesto número cinco, la selección uruguaya. Puesto número seis, Francia. Y puesto número siete, Holanda. Lo pasaste mal de 2008 a 2012, ¿no, Cobra? Una selección campeona del mundo, dos veces campeona de Europa, el FC Barcelona de tu querido líder, Andrés Messi. No es igual, me volví a España. Era Uruguay, Francia, España. ¿Me enseñó? ¿Crees que se te pasó o fue una terminada histórica que eventualmente tuviste que corregir? Obviamente. ¿Y vos? ¿Por qué no pones a Cristiano Ronaldo? Puesto número uno, pones a Portugal primero. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia, según Will. Bueno, tristemente, ya no es Cristiano Ronaldo, lo era. Hace un tiempo reciente, de hecho. Ahora lo es Pelé, muy obvio. Pelé es rey de fútbol. Tiene más cantidad de goles no oficiales. Pero, Will, una cosa. ¿Qué ha hecho Pelé para que antes no fuera el mejor jugador de la historia y durante los últimos diez años que tampoco ha jugado al fútbol sí que se haya convertido en el mejor jugador de la historia? Bueno, creo que en los últimos diez años del fútbol es donde más partidos de la época de Pelé han salido. Ya puedes verlos. Eso fue lo que me pasó a mí, lo que motivó al chat a ser… Cristiano y Messi están ahí en el segundo puesto peleando. Es cierto que Messi ganó el Mundial y Cristiano va a ganar la Liga de Arabia Saudita, que fue el único país que ganó el argentino. Están ahí el Mundial y ganaron la Liga de Arabia Saudita. Pero ¿Pelé es el uno? Factos. El que no crea que Pelé es el número uno… Pero, Will, ¿por qué Pelé es el mejor jugador de la historia desde el 18 de diciembre de 2022? Gracias, Ibai. Desde que vi lo que estaba pasando en Qatar, decidí ver fútbol para estar basado. En un mes me vi más de 300 partidos de Pelé. Definitivamente es el mejor de la historia. ¿Fue un Mundial duro para ti, Will, el de Qatar? La experiencia de Qatar fue enorme, me gustó. El Mundial creo que es el mejor mundial de la historia. Ahora, no todos los Mundiales pueden ser perfectos. Hay cosas que pasan. Para mí, el 18 de diciembre, el fútbol murió. Pero revivió ayer, todo el mundo sonríe, la pelota rueda. ¿Os sorprendió la actuación de Messi ayer? Algo bien. Me sorprendió efectivamente para mal, pero no tanto como la de Kylian, supuestamente mejor del mundo en Mbappé. No ayudó a Messi. ¿Por qué le sorprendió la actuación de Messi, un jugador que no compite en Champions League desde 2015? ¿Alguna vez Messi consiguió tres Champions siendo el mejor jugador de su equipo en esas tres Champions siendo el máximo oleador de la historia de la competición? Una vez que Ronaldo tocó una final del Mundial… Mejores cinco jugadores de la historia del fútbol. Número uno, Lionel Andrés Bessi. Número dos, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Número tres, Diego Armando Maradona. Número cuatro, Pelé. Número cinco, muchas opciones. Por gusto personal, sin edicidad. Vincent, ¿qué opinas? ¿Bancas? Primer factor de la noche de parte de Ibai. ¿En qué Maradona está por encima de Pelé? En el mejor Mundial que se ha hecho en la historia del fútbol. Lo hizo Diego Armando Maradona. Reggaetonero domado. ¿Maradona y Messi entran en el top 10 de mejores jugadores de la historia, Will? Para mí, Messi entran en un top 10 de mejores jugadores zurdos argentinos de la historia. ¿Puedes decir tu top cinco? Claro que sí. Pelé, Rey de fútbol primero. Messi dos, Ronaldo tres. Eh… Cuatro… Eh, eh, ¿cómo, cómo? ¿Lo escuchó? Un chism más lento, un chism más lento. ¿Un poco más lento? Que duele mucho. Pelé número uno, Messi dos, Ronaldo tres. De cuarto, tengo… No se escucha bien, pero no se escucha bien. Va muy rápido, bro. Número cuarto, tengo que poner mejor zurdo en la historia de la Argentina, Diego Maradona. Y número quinto, para mí es muy obvio, que es el señor Luka Modric, mucho mejor mediocampista que el Sine Dinsitán. Polémico. Polémico. Para mí son factos. Quiero que me voy a soltar un factor. Luka Modric está por encima de Xavier Hernández y Andrés Siniestra. Le faltó el… Bankershed. Porque yo banco eso completamente. Me encantaría bancar, pero no puedo hacerlo. Xavi es el número uno, Modric es el número dos, Iniesta el número tres. No, para mí Xavi objetivamente no está por encima de Modric. Lo que pasa es que mucha gente que es joven se olvida de lo que hizo Xavi del año 2005 en adelante. Xavi fue un animal. Para mí me bancan de que poner a Croacia en el pódium dos mundiales consecutivos es más que ganar un mundial con España de cinco mediocampistas, seis mediocampistas. No banco. ¿Bancan eso? No banco, no. Para mí, y voy a soltar un fact, el que no reconozca que Lionel Andrés Messi es el mejor de la historia después del último mundial es alguien que se está engañando a sí mismo. Factos. Factos. No banco. Messi es sin ninguna duda el mejor jugador de la historia y mi compañero Will en el programa que hicimos después de que Argentina ganó el mundial. Ey, pues sí. Ey, señores. ¿Qué ustedes creen del fútbol que se juega? ¿Cómo? ¿Qué ustedes creen? Pueden encontrarlo en nuestro TikTok y en nuestro Instagram. Will lo admitió. Quería poner el debate en la mesa. ¿Quién para ustedes es mejor? Benzema o Luis Suárez. ¿Hagamos el debate? Yo no me puedo creer lo de Will. Leo Messi. Me cayó la boca. No esperaba que hiciera el mundial que hizo. Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. No se puede debatir. En un día emocional te salió la verdad. No, no. No está chequeado ese facto. ¿Crisis en futbolitos? Creo que crisis hay en la cabeza de todos esos fanáticos de Leo Pesci que vieron otra vez a su ídolo desaparecer en una noche importante de Champions League. ¿Le dirías a Leo Messi en la cara todo lo que estás diciendo ahora y le llamarías Leo Pesci? Yo, obviamente, me quedaría con mis factos. Bank of Shed. ¿Qué estás haciendo? ¿Pudieras explicar lo que estás haciendo? Sí, sí. Dado que dijiste que Messi desaparece, te estoy mostrando una foto que acá lo veo bien cómodo y apareciendo. Déjame decirte que mostrar fotos no es para nada difícil. Dígame sí o no. Si me backen, chat. ¡Bien! Dicen para aquí, Will, que piensas que la República Dominicana es más que Costa Rica. Pero… O sea… Es un facto, bro. Él acaba de decir un facto ahora mismo. Una firma de Keylor Navas en un balón es más grande que toda República Dominicana. No, eso no es un facto, por favor. ¿Se puede confirmar que acá el señor Ibai Llanos puede hacer un once mejor que el de la República Dominicana? Si tengo un rato para poder whatsapear, haría un once mejor que la República Dominicana. Creo que el All-Star de la Kings League golearía a la chica selección de la República Dominicana. Eso yo no lo puedo perder. Eso es… Facto, facto grande. Ojalá la República Dominicana me invite a jugar contra la selección de la República Dominicana. Si crees que el país te va a invitar luego de hacer el acto más racista de lo que va de año de Twitch… El que sería racista. … Trampa. El friso la cámara. Ibai tiene la cámara frisada. Ibai tiene la cámara frisada. Lo vi. Trampa, trampa, trampa. Es su trampa. Facto. Tramposo. Español tramposo. Español tramposo igual que el Mundial 2022. Igual que la República Dominicana en el partido contra Islas Fero en el 65. ¿Querías saber tu opinión, Ibai? ¿Quién para ti ha sido mejor delantero, Karim Benzema o Luis Suárez? Tira el factor. Vamos, tira el factor. Luis Suárez. Factos. A veces nos pasa el fútbol que solo recordamos las últimas épocas y hay que recordar toda la carrera. Aunque es verdad que Karim, hula la Benzema, tira un balón de ojo. Para mí, el mejor Suárez dejaba a Benzema como suplente. Dios mío. ¿El mejor Suárez, cuánto balón de oro ganó? ¿Es todo balón de oro? Reconocer públicamente que se mejora la historia. Tiene siete balones de oro. Legales. Balones de oro legales. Justos. Un segundo, que el chat está votando, eh. Uf. Estoy viendo goleada. Loco, pero ya está terminada. ¡Soldados de Will, voten, Karim! Lo que es un factor es que Benzema está por encima de Suárez, confirmado. Todo. O sea… Confirmado en willsmith.com. Primero no es Will Smith, es Will Smith. Y yo no soy Will Smith, obviamente soy Will. Está confirmado en josedefutbol.com.do barra bajaweo. Yo es que estuve hace poco en josedefutbol.com, me metí ayer, y escribí un artículo sobre la gran diferencia que hay entre Dibout Courtois y el Dibout Martínez. De ninguna manera. Dibout Courtois es ampliamente superior al Dibout Martínez, con una diferencia escandalosa. Courtois es padre oficial del Fribu Martínez. Thank you, Shed. ¿Claudio Bravo es más grande que el Dibout Martínez? Titular en un Barcelona histórico. Efectivamente, Claudio Bravo es más grande que el Dibout Martínez. Factos. Banco. No banco. Porque Claudio Bravo era titular en Liga, en Champions League. ¿Cuántas titularidades tiene el Fribu Martínez en Champions League? Ninguna. Pero en el Mundial… Comodísimo. Comodísimo en el Mundial. Se jugó un partido Aston Villa-Manchester United y el penal lo podía haber pateado el Dibout contra Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo se lo cedió a Bruno Fernández. Y lo pateó Bruno y lo erró. Le tenía miedo a Cristiano, al Dibout. No son factos. Bruno Fernández se lo quitó. ¿Tú de verdad crees que Cristiano, Mr. Champions League, le va a tener miedo al Fribu Martínez cuando Cristiano Ronaldo es padre de Manuel Neuer, es padre de Gianluigi Buffon? Todos porteros mejores en la historia del Dibout Martínez. ¿Tú crees que él le va a tener miedo a un tigre que se la pasa? Píngate cómo. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo le va a tener miedo a ese señor? Por favor, loco. Por favor, man. Le tiene miedo a avanzar en Mundiales, así que también que se le tenga miedo al Dibout. Quisiera saber qué hubiera pasado si Argentina no hubiera ganado el Mundial. Creo que esto fuera otra vida. Creo que hubiera carros voladores. Porque, Dios mío, cada vez que te menciono algo… Y te menciono factos, porque no menciono burradas. Tú tienes que sacarlo al Mundial. Mr. Factos. ¿Me van a responder los tres con una mano en el corazón? Final del mundo. España-Francia. Querido Ibai, sé que tenés pica con Francia, querés ganar ese partido como sea. ¿Quién ataja en tu equipo? Thibaut Courtois. Will. Clásico. República Dominicana-Aití. ¿Quién quedes en tu equipo? Con la mano en el corazón, Thibaut Courtois. Vincent. Real Sociedad-Atleti-Bilbao. ¿Quién juega la final? Thibaut Courtois. Gran streamer. Mejor portero. Factos. Ahora hay que hacer del a ti. En una final de Europa League, un jueves, en la final más importante de la historia de tu club, Europa League, te quedarías… Dino Manuel Smith contra el FC Barcelona. Divo Martínez o Thibaut Courtois. En 90 minutos. No hay extra tiempo. 90 minutos. Tengo que reconocerlo. A veces hay que ceder y entender. Para los hinchas del Real Madrid surge un gran portero como el Divo Martínez. No, es un papelón. No hay nada. Cobra, ¿confirmas que eres un personaje? ¿Es una performance? ¿Para ti la final del Divo que él hace con Argentina contra Francia es mejor que la final de Courtois contra el Europa? Ok, una pregunta. ¿Tú, cuando ves el fútbol, ¿lo ves de espalda o con los ojos? Te hago una pregunta. ¿Cuál es el partido más importante en la historia del deporte? ¿Cuál es el partido más importante en la historia? No, eso es lo que pasa. La temporada pasada, específicamente los culés, para hablar mal del Real Madrid, ¿qué decían? Ah, no, es el equipo el mejor del Courtois. Ah, hagamos una encuesta en el chat. Chequeen la encuesta, por favor. ¿Querés que te diga, Iván, qué es lo que más me molesta hoy en la actualidad a Will Verde? A ver. La tabla actual de los 10 mejores jugadores del mundo y que el séptimo sea Julián Álvarez y Vinicius esté puesto 10. Pero eso está mal. O sea, duele la injusticia. ¿No sé qué duele? Yo y Will estábamos en llamada viendo los primos TV y los dos tuvimos que llamar a la policía de poder presenciar dicho acto. Robo histórico, robo directo en vivo. No sabía que se podían ver robos así en vivo. Pensaba que eso solo pasaba en series. De hecho, para mí también es un robo que no esté en el once del The Best. O sea, que Steyn Haaland por encima de Vinicius Jr. es otro robo. Mete gol en la final de la Champions. Da siete asistencias. Era upside igual. No era terminada. Will, pregunta rápida. Cinco mejores jugadores del mundo actualmente. Vinicius Jr. 1, Kylian Mbappé 2, Cristiano Ronaldo 3, Eder Militao 4, Luka Modric 5. Vincent. Ah, ya, me toca a mí. Número 1 voy a poner a Vinicius Jr. Número 2, Lionel Andrés Messi. Número 3, Kylian Mbappé. Número 4, Marcus Rashford. Número 5, Erling Haaland. Número 1, Kylian Mbappé. Número 2, Erling Haaland. Número 3, Lionel Andrés Messi. Número 4, Vinicius Jr. Número 5, Marcus Rashford. Y ahora voy a educar, porque… Número 1, Lionel Messi. Número 2, sin ningún tipo de duda, pero esto está clarísimo. Kylian Mbappé. Número 3, Vinicius Jr. Número 4, Erling Haaland. Y puesto número 5, un jugador infavorado por muchos, Kevin de Buena. La gente que sabe de fútbol del chat está de acuerdo conmigo. Yo quería hacerle una pequeña pregunta a Will. ¿Por qué él cree que River Plate es el más grande de toda Argentina? Lo que acabo de escuchar es ¿Por qué Will cree en factos? El River Plate es no solamente más que la Argentina, es el club más grande de la historia de América, con la final más grande de la historia de la Libertadores, que fue aquel River 3-1 Boca Churros en el Bernabéu. De River Plate han salido Julián Álvarez, Falcao, enormes jugadores y no hablar de leyendas, por favor. Las leyendas de River son mucho más grandes que las leyendas de Boca. Boca Juniors entró en los top 5 clubes de Argentina, seguro. Seguro. Top 5 clubes argentinos, River, Independiente, Gimnasia, Esgrima de Jujuy 3, 4 Racing y… Quinto Boca. Quinto Boca. Boca Juniors ha sido tres veces campeón del mundo, ¿no? ¿Cuánto fue campeón del mundo Boca? Tres. ¿Y cuánto fue River? Calculo que una. Tres, uno, 2018, 12 de septiembre, factos. Siempre que haces un homenaje. 9 de diciembre, burro. ¿Qué 12 de septiembre? 9 de diciembre, pescador. Yo estaba buscando un dato que creía que me digan cinco clubes de República Dominicana sin googlear. Manos arriba. Si va UFC. Delfines del Este. Club Atlético Pantoja. Club Atlético Barcelona, si no me equivoco. Yo dije Delfines del Este ya. Sí. No, no, yo no dije Delfines del Este. Hay uno que se llama Club Atlético Barcelona, si no me equivoco. Te equivocas, ese equipo no existe. San Cristóbal. ¿San Cristóbal? ¿Quién lees, Will? Bien. ¿Por qué es así, San Cristóbal? Mira, 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 mira. Mi compañero no leo. Es el Discord, es el Discord, es el Discord. Miraron, miraron y el quinto… Tengo que dejarlo a uno, mi compañero. Salve el fútbol. Un minuto, por favor. No quiero equivocarme, no quiero defraudar a mi país. No, no, tómate tu tiempo, bro. ¿Os sabéis ni los equipos de vuestro país? Moca, Jarabacoa, por favor, ya pasemos. Moca, FC, Jarabacoa, todo eso, por favor, ya pasemos. Podríamos hacer un ping-pong para despedir. Rápido el ping-pong. ¿Quién es más grande? ¿España o Uruguay? Uruguay. Will, ¿Cristiano o Messi? Cristiano. Casi digo Messi, ahí mi madre. Casi muere el fútbol. Vincent, Real Sociedad, Atleti y Bilbao. Real Sociedad. Por favor, fácil. Ibai, el Real Madrid, tema del Barcelona. El absoluto, lo respeta. Will, ¿a más al Diu en privado? No diré que lo odio, pero definitivamente no lo amo. Una pregunta para ti. ¿Es Julián Álvarez más que Benicio Jr.? Lo es. Domado histórico, eh. Chicos, lamentablemente acabó el debate.